Pinta, pinta, pinta su carita, sin esa carita, hoy me muero yo, pequeña, hecha... Estamos con DJ Papu, Merengue Mix en vivo, DJ Papu. Quiero su carita pintada en mi corazón, y le dije al pintor que no se pueda borrar. Quiero su carita pintada en mi corazón, y le dije al pintor que no se pueda borrar. Píntame su nariz para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle. Píntame sus ojitos para que me pueda mirar, píntame la enterita que no se pueda borrar. Quiero su carita pintada en mi corazón, y le dije al pintor que no se pueda borrar. Quiero su carita pintada en mi corazón, y le dije al pintor que no se pueda borrar. Píntame su carita para respirar su aire, píntame su boquita para yo poder besarle. Píntame su boquita para que me pueda mirar, píntame su carita, su carita, su carita. Y que no se pueda borrar, píntame su carita que yo quiero sentir. Píntame su carita en mi corazón, o si no yo no puedo vivir. Píntame, píntame otra vez, que sin esa niña yo me moriré. Píntame su carita, píntame su carita, sin esa carita, hoy me muero yo. Píntame su carita, píntame su carita, píntame su carita. ¡Gracias! 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 Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufras de tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufras de momento me quedas tú Estamos con DJ Papu Esa que nos decía De que algún día la despedida de la guerra No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Soy yo, nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós Adiós Ya no podemos seguirlo, señor No pude hacerte yo pedirme Pero me llevo yo, nuestra canción Pero me llevo yo de ti El amor que es por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí Un es un amor tan seguro No sé pensar cómo ninguno Y una sonrisa dura de tiempo No, 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 no Es para los vernos Un alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y una manera de querer No, 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 no Es para los vernos Me enamoré Al verla por primera vez Yo, 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 que curia, que qué Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma B.J. Papu B.J. Papu Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Mi vida, yo, su amante, que B.J. Papu B.J. Papu B.J. Papu Estamos con B.J. Papu Merengue Mix en vivo B.J. Papu Fue enamorado de mi voz Escúchalo, mi bien Escúchalo, mi bien Que es para ti Piensa, corazón Que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal Que nacen de mi triste inspiración Pega mi corazón De mi triste inspiración B.J. Papu Oye, mi bien La plegaria Que nace de mí B.J. Papu Lo que te amo Lo que te amo Yo, dulce amor Si piensa, corazón Que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal Que nacen de mi triste inspiración Uoh Si, 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 si Uoh Mamita Con el rana B.J. Papu B.J. Papu B.J. Papu Poka Pero no quiero ser tu mano Porque puede ser que no te diga Yo presento ser tu mano Por eso esperaré cuando tú veas Si me ves aquí No es con la intención de tan solo mirarte Es que hay algo en ti Vas a ser ladrón, me provoca robarte Desde que te vi Una grabación esencial de tu boca Y eso es tan así Que robarte un beso es lo que me provoca Pero no quiero ser tu mano Porque puede ser que no te diga Yo presento ser tu enamorado Por eso esperaré cuando tú veas Me gusta Estamos con DJ Papu Merengue Mix en vivo DJ Papu Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Rogando que vuelva Vichando a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión Te encontré En cada mañana Y darle a mi amor Y darle a mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce sonrisa De un niño La fue que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión Te encontré En cada mañana Y darle a mi amor Y darle a mi amor Oh mi amor Mi amor Suena un amor Meza un amor Ti Si Tîn Peg P conquered Tân Cade P hum ¡Suscríbete!